TENEMOS COMO ELEMENTO DE REPUESTO para hacer nuestra reparación, una conexión flexible. Flexible porque me permite adoptar varias posiciones o adoptar diferentes formas según el tipo de conexión que yo esté necesitando. Este flexible consta de una rosca macho, fija, y una rosca hembra, que es móvil. Yo voy a colocar mi rosca macho dentro de la conexión que tengo en pared. Lo voy a ajustar y, por último, voy a ajustar mi conexión flexible a mi grifería. Puede ser grifería de bidet o grifería de lavatorio. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Perfecto.